Comardillas, perdón Es que, ¿saben qué creo que es esto? Creo que va a ser un Rickroll, a ver Yo debo decir Yo te pinté las escaleras en varias ocasiones Que ahora me siento mucho mejor Yo debo decir Yo te pinté las escaleras en varias ocasiones Que ahora me siento mucho mejor Ven y dame un abrazo ¿Qué verga? Es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta mierda? ¿Hasta cuándo? Voy a pasar todos los días de mi puta vida Con esta maldita escalera ¿Qué pasa? Ibai O sea, yo no he hecho nada Ok Queda muy bien, la verdad ¿Vas a comenzar a despintar justo ahora? ¿O el día de mañana no tienes cara? En verdad, ojalá hubiera una nueva película de Alvin y los ardillas Y nos dieran chance de hacer las voces Sería increíble Qué mal cuando peleamos Pero qué rico cuando chingamos Que me apetece pedirme un Burger King Y meterme ocho Whoppers por el culo Un Carl's Jr Un McDonald's ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy no he ni comido Bueno, es que hay gente que trabaja muchas horas Sí, es lo que hay Como trabajo muchas horas Pues no he tenido tiempo Si trabajaseis más Y jodieseis menos Seríais mucho más felices Pero los que estáis todo el rato Dando por culo en Twitter Lo único que sois es unos putos fracasados Os recomiendo que trabajéis Os lo recomiendo Trabajar te pone en tu sitio Pero claro, no está mal lo que yo gano Porque yo lo que gano lo genero No, amigo, no, no eres tan importante No tengas ese delirio de grandeza Estoy riendo de ti, amigo Estoy ganando dinero a tu costa Eso es lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Es verme beneficiado de tu estupidez Eso es lo que hago Ganar dinero gracias a ti ¿Lo has entendido? ¿Es usted calvo o qué le pasa? Supongo que te referirás a las entradas No voy a hacer nada ¿Sabes por qué? Porque yo estoy orgulloso de ser feo Y de tener entradas Porque a pesar de que De lo que la gente Chocas es la única persona A la que le quedan bien las entradas La verdad Como tú me digas Tengo una personalidad muy fuerte Que es tan arrolladora Que no, no me voy a poner pelo Ni me voy a Ni me voy a cambiar mi Mi físico Porque estoy mucho más seguro De mí mismo que tú Chao, chicos Está muy bien Está muy bien Me gusta Muy bueno Un saludo Una Un saludo Gracias por ver el video.